Bueno, Laura, entonces este es el bastón que nosotros utilizamos normalmente para guiarnos. Tú lo vas a tomar, lo vas a colocar de enfrente de ti lo más largo posible porque esto va a servirte para tú detectar los obstáculos que te queden enfrente. O sea que nosotros, las personas que ven, piensan que uno como persona ciega no disfruta de las películas. Yo, mis hobbies son las películas realmente, me encantan. Ah, qué bien. Sí, 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 me encantan. ¿Las a cero ya? Sí, ya, de la arriba a las cero. Entonces, la audiodescripción es una voz, por ejemplo, donde tú estás hablando con otra persona o lo que sea, te estás, aquí hay un obstáculo, te estás peinando, te estás peinando, entonces el audiodescriptor te dice, ella, mientras habla con fulano, se peina el cabello. Entonces, son las cosas que hacen que uno complemente la experiencia porque muchas veces uno no sabe y hay escenas en las que cualquier gesto te dice todo en la película y tú te lo pierdes. Le comentaba, Francina, que yo vine como si fuera normalmente a mi oficina, con tacones, con chaqueta, para vivir la experiencia completa. Claro, es así porque uno sale a trabajar. Claro, y al final de cuentas, bueno, en tenis y en facha informal sería quizás un poquito menos incómodo, pero la realidad es la realidad. Uno entiende muchas veces que tiene suficiente conciencia de los temas y una experiencia como esta nos hace entender que no es así y que necesitamos de alguna manera ser más empáticos y más solidarios con la realidad que se vive con las personas de discapacidad en nuestro país y yo creo que este es un tremendo trabajo que realiza la Fundación Francina Hungría. Ojalá que puedan seguirlo haciendo y nada, yo me siento muy honrada de formar parte de este esfuerzo y que desde mi perspectiva poner, aunque sea un granito de arena, a crear más conciencia y a buscar mejores condiciones para las personas con discapacidad visual o con cualquier tipo de discapacidad en nuestro país. Así es. Bueno, ahí la modelo que teníamos. Nuestra compañera Laura Castellanos. Era Laura Castellanos. Y el otro modelo. Kelvin Núñez, que es abogado, tiene una maestría en derechos humanos. No vidente. Sí, es una persona completamente ciega y se desempeña en el Banco Agrícola. Bueno, pero en fin, tenemos a Francina Hungría. Aquí tenemos entonces a la ingeniera Francina Hungría, cuya fundación. Para hablar de la campaña Bastón Blanco. Así es. Y entonces lo primero que tenemos que preguntar es, ¿qué es la campaña Bastón Blanco? Francina, es la segunda vez que tú vienes, que yo recuerde al programa a hablar de este tema. Yo creo que es la tercera. O la tercera. Quiero que le agregue a eso que te pregunta Gerardino, la diferencia entre el bastón blanco y el bastón regular que la gente reconoce de eso. Bueno, fíjate. Primero, muchísimas gracias. La he estado pasando súper bien. Hemos tenido una conversación interesantísima fuera del aire. Y el bastón blanco es una iniciativa que llevamos a cabo desde el 2014. Y todo esto empezó porque cuando regresé al país, luego de un proceso de rehabilitación tanto médica como vocacional, me encontré con que algo que es como una garantía fuera del país, el acceso al bastón para una persona con ceguera, aquí suponía una enorme barrera. Nos encontramos con largas listas de esperas en todas las instituciones que trabajan el tema de personas solicitando el bastón. Entonces, inició con la necesidad, o sea, de poder democratizar el acceso al bastón blanco, que es una herramienta básica para la participación plena de las personas con la capacidad. Corta el bastón blanco al gobierno. Independencia, movilidad, la capacidad de ser autónomo, de transitar por la vía pública. Yo no me imaginaba, Percio, que eso era posible. Tú salir, coger para una farmacia, ir al cajero, hacer tu vida. El bastón te va diciendo donde hay un obstáculo. Pero el bastón tiene algún aditamento que te da algún tipo de vibración. No tiene sensor, es que tú desarrollas. Primero, esa es la medida del usuario, que eso fue algo que también introdujimos, porque cuando yo le preguntaba a las instituciones, pero qué medida, déjame un listado, me decían, no, pero eso es cualquier medida. No, no es cualquier medida. Va a la altura del pecho, se coloca en la muñeca, se hace un movimiento de arco de hombro a hombro, y cuando lanzas el pie izquierdo, tienes que lanzar el bastón hacia el lado derecho para cubrirte siempre. Esa es la técnica de orientación y movilidad reducida a un par de palabras, pero desarrollarla tiene su, digamos, un proceso de aprendizaje como cualquier otra habilidad que uno tenga que generar. Perdón, Jacina, el bastón no arroja ningún sensor. Hay bastones con sensores, pero yo no los recomiendo porque más bien te pueden distraer. Tú tienes que estar muy alerta a los oídos a tu entorno, no es solamente el bastón, es que tienes que reconocer con tus oídos, literal, pensar y ver con los oídos. Sí, desarrollar esa capacidad sensorial de poder detectar el peligro. Todo eso se llama la técnica de orientación y movilidad. Tú tienes la particularidad de que eres ingeniera. Ingeniera, bueno, desgraciadamente tu situación se presentó justamente relacionada con, tengo entendido que salía de una obra, por tanto conoce muy bien la materia física, la infraestructura de la ciudad. Tengo la impresión de que esta es una ciudad muy antipática para las, para las, para los inmigualdos. No se prevé situaciones. Para todo el mundo, Persia. Es decir, ¿cómo ayuda el bastón blanco a esta ciudad tan, tan agresiva contra esa? Y la misma educación ciudadana también. Es que digamos que la falta de conciencia ciudadana es la mayor parte del problema. O sea, vemos carros parqueados en la acera, escombros de construcción, jardineras que la gente pone para delimitar el frente de su casa. O sea, una serie de imprudencias que impiden el paso al peatón. Aquí hemos normalizado la frase de que el peatón no es gente. Y la realidad es que esto permea todos los sectores productivos del país, porque el turista no viene aquí al país a andar en carro, viene a disfrutar de nuestras ciudades. Pero también la autonomía de las personas. O sea, el hecho de que tú permitas que tu ciudad pueda propiciar que todas las personas, sin importar su condición, puedan ser productivos, entonces también te reduce los costos de política social, de subsidios. Me llega a la mente algo que yo vi recientemente. Yo estuve de visita en una ciudad y cuando llegábamos al área por donde se iba a cruzar, cuando el semáforo daba en verde para que la persona cruzara, no solamente te daba el verde, sino que te ponía como un pitito, como de una... Un pajarito. Como un pajarito. Tú estabas en Madrid o en Valencia. No, yo lo vi en Japón. Ah, en Japón. Entonces, yo decía, ¿y por qué? ¿Por qué si también tiene que...? Poner el pajarito. Hay una bocina instalada ahí que te pone el pitico ese del pajarito, que te dice que tú puedes pasar en ese... Se llaman semáforos audibles y, por supuesto, no solamente ayuda a que una persona con ceguera, pues, esté alertado... Exactamente, que sabe que va a pasar sin ningún problema. Pero el que va chateando, que también se distrae, en Japón eso ha pasado literal, también le ayuda. O sea, que lo que queremos hacer ver es que no solamente hablamos de incluir al 12.3% de la población, que no son pocas personas. También hablamos de salvar a más de 2.000 personas que mueren todos los años en accidentes. Pero 12.3%. Más de un millón de dominicanos en este país viven con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. Visual son alrededor de 300.000. Wow. Pero también están las personas envejecientes, están las mujeres embarazadas, que son más vulnerables, son actores más vulnerables, pero si hablamos también de que los accidentes no solamente acaban con la vida de 2.000 y tantas personas al año, es que son una industria, señores, de personas con discapacidad motriz. Todos los años, 3.000 y tantos de personas adquieren una discapacidad. Nosotros no tenemos una... Esa es una industria del dolor, yo digo. De todo, de todo. Porque mueren huélfanos y nada, eso se cuantifica. Nosotros no tenemos una ley ya que establezca las famosas, ¿cómo que le llaman? No los escalones, los otros, las rampas, las rampas, que no es el escalón, sino la parte por donde puede subir el inválido, por donde puede caminar el... Debo decirte que desde los años 80, aquí tenemos, desde los años 80, está la ley para proyectar sin barreras, claro, la ley para proyectar sin barreras existe. De hecho, hay una iniciativa que hace poco vi que anunció el presidente Luis Abinader, que se van a invertir unos 460 millones de pesos, creo que es, en aceras. Y espero, o sea, esto a mí me parece que es una oportunidad de que se hagan con criterios de accesibilidad. Vi que estaba presente la alcaldesa, Carolina Mejía, que de alguna forma ha manifestado en varias ocasiones su interés en brindar participación plena a las personas con discapacidad a través de su gestión, una gestión que ella define como inclusiva. Entonces, es una oportunidad. Hay que observar que se haga con criterio. Y ya que mencionabas a Japón, en Japón, por ejemplo, los inspectores del modo en que se hacen las calles y las aceras en varias ciudades como Kinawa, son personas con discapacidad. Tienen inspectores con discapacidad auditiva, inspectores con ceguera, inspectores con discapacidad físico-motora. Y eso no podría, porque nosotros incluso tenemos muchísimas instituciones del Estado, muchísimas empresas privadas, edificios privados, que no, que fueron ellos hace un tiempo, pero no se le hizo. No se puede hacer de manera directiva. No solamente nosotros. El mundo se hizo pensando que todo el mundo era igual. O sea, y se han creado una serie de principios de accesibilidad universal que cuando un arquitecto, un ingeniero, los inserta en el modo de diseñar los espacios, entonces son más abiertos para todas las personas, pero la ley 513 sobre igualdad de derechos a las personas con discapacidad establece precisamente que los espacios públicos y privados de uso público tienen que incluir estos criterios. Francina, pero dicen que las leyes no son panaceas, que los resuelven todos. Tú haces las leyes para normar, pero tienes que educar el uso. Por ejemplo, ¿en qué medida un ingeniero, un arquitecto, un diseñador aprende esto en las universidades, que lo forma, para él saber que cuando hace una acera tiene que considerar estas discapacidades? Por ejemplo, y vuelvo a apelar a tu condición de ingeniera. Tú haces un edificio acá y haces una rampa para los carros, pero esa rampa en la manera en que está diseñada dificulta al peatón, incluso al que anda normal caminar, más al que anda con la limitación de ceguera, porque es como un badén, es fácilmente, tú te inclinas y tú dices, ¿y por qué me tiene que alterar la acera para que el carro entre y no hacer una modalidad que el carro sea el que tenga que subir? Es decir, que se la ponemos fácil al carro, más se la complicamos al ciudadano. La pregunta es, ¿en qué medida podemos llevar estas cosas a las escuelas? No solo para los ingenieros y arquitectos, sino para esas, porque tenemos la tercera parte de la población sentada educándolos en las escuelas. Así es, yo he visto, he observado que ya en los pensums de las universidades se está incluyendo. De hecho, fuera del aire te comentaba que yo misma soy docente de asignaturas o como emprendimiento social, responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad. Y siempre incluyo la parte de accesibilidad y diseño universal. Evidentemente que la pregunta que te estás haciendo, yo creo que fue una de las primeras preguntas que yo me hice cuando adquirí la ceguera, porque estando metida en obra en el día a día, me pregunté, si yo recibo todo el tiempo inspectores de la CAS, inspectores de temas sanitarios, de obras públicas para ver la disposición de parqueos, constantemente llegan, y te chequean, porque yo nunca recibí una visita de una institución que se fijara que lo que yo estaba haciendo, por ejemplo, en la acera no afectara al peatón que pudiera percatarse, que tuviéramos accesos. Cuando compró una persona con discapacidad físico-motora uno de los apartamentos, entonces hubo un corre-corre y tuvimos que hacer rampas. Entonces, evidentemente que tiene que haber una voluntad para aplicar las leyes. La ley del INTRAN, señores, es súper completa, menciona no menos de 27 veces la palabra accesibilidad. Es muy moderna, pero si no la aplicamos, no estamos en absolutamente nada. Finalmente, ¿qué podemos hacer por el bastón blanco? ¿Qué es lo que quiere esta campaña lograr? Bueno, nosotros tenemos, vamos a culminar la campaña con el Congreso Internacional de Movilidad Sostenible. En el camino hemos aprendido que mientras estemos abogando por un grupito, una minoría, que es la minoría más grande del mundo, pero aún así, el entendimiento, el aprendizaje, lo que queremos poner sobre el tapete es que esto es algo que conviene al país. Implementar ese plan de movilidad sostenible que ya existe, que se hizo con el BID, tiene que estar en el centro de la agenda, porque tiene un impacto en la competitividad de las empresas, de las ciudades y de los ciudadanos. Tiene un impacto en la salud, tiene un impacto en el PIB del país, en el turismo y, por supuesto, en la autonomía de todas las personas, incluyendo aquellas que tienen discapacidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la gente consiga su bastón blanco? Bueno, lo primero es que esta campaña también ya ha colocado más de 6 mil bastones en todo el país, gracias al apoyo de tanta gente, los medios, de las empresas. Y es bueno que la gente sepa que cuando vea a una persona que carece del bastón, una persona con ceguera, que lo puede acercar a la fundación. Este es un servicio que ofrecemos completamente gratis por el apoyo que recibe esta campaña. Y, por supuesto, recordar que el 20 de octubre tenemos este congreso, que es un espacio de discusión intersectorial, que dejaremos plasmada una ruta crítica priorizada de hacia dónde debe conducirse. el país en materia de movilidad sostenible y también tendremos un invitado internacional. Ustedes entregan el bastón y lo enseñan a usarlo. Así es, entregamos el bastón y lo enseñan. Ahora tenemos un grupo enorme de jóvenes preuniversitarios y universitarios. ¿Pero ustedes procuran fondos para comprar el bastón? Así es, es que este congreso cuenta con el patrocinio de varias empresas privadas, públicas, y también los presentes, los que quieran colaborar con un asiento en el congreso, estarían colaborando. ¿Pero qué tan caro es el bastón como para que la gente lo pueda conseguir? Fíjate algo, Percio, el bastón anda por unos 26 dólares este que nosotros adquirimos antes de ser colocado, o sea, en Cánada. Lo mandamos a buscar a Cánada porque es un bastón aluminio resistente, es el mejor en el mundo considerado. Ahora bien, que en el país no lo venden, que tantas personas con discapacidad visual tienen acceso a una tarjeta de crédito, a comprar fuera del país, o sea, lamentablemente existe esa brecha. Pero es una cosa conseguible, fácil, si hay la vía, digamos, y es lo que ustedes están haciendo. Es lo que estamos haciendo, exactamente. Bueno, Francina, gracias. Te agradecemos. Muy amable de su parte. No, gracias a ustedes. La vía, te agradecemos que haya metido a Laura también en la campaña para que ella haya vivido esta experiencia que me imagino que es maravillosa. Cuando uno la vive, difícilmente sale igual. Muy bien. Completamente. Muchísimas gracias. Gracias a la ingeniera Francina Hungría, presidenta de la Fundación Francina, que está en esta campaña para conseguir un bastón blanco para cada persona con discapacidad visual. Venimos ahora. Tenemos una pausa. Ayúdenme a Francina.